Como verás, estamos a full con todo esto, con el proyecto, se está haciendo realidad. Primero parecía todo un sueño cuando arrancamos con el piso, pero bueno, después ya la colocación de la estructura nos animó a seguir, a seguir, a pesar de todos los problemas económicos que hay, y bueno, nosotros pudimos seguir. Gracias a la colaboración de mucha gente, muchos particulares, la colaboración de los papás, de los chicos, y bueno, acá estamos, acá estamos con esto nuevo, la colocación del techo. Es algo muy importante, recién te decía, yo me acuerdo cuando hicimos una de las primeras notas con Marcelo, donde hablaba del proyecto en sí, después cuando se comenzó a hacer el piso, después cuando hablamos con vos, cuando se comenzaron las columnas, después parte del techo y hoy ya parte lo que es en sí, la cobertura del techo. Exactamente, exactamente, si Dios quiere, hoy es martes, ya para el jueves ya tendría que estar terminado lo que es el techo. Se va trabajando por etapas, obviamente, Nelson. Sí, 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 todo por etapas. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? De ir terminando, por ejemplo, empezamos con el llenado de las columnas, se terminó, se continúa con el techo. O sea, no aventurarnos a hacer algo que después no podamos llegar. Entonces, la próxima etapa ahora sería el cerramiento. Casualmente hoy hubo gente de Córdoba viendo eso, se llevó la información de los planos, bueno, van a presupuestar el costo del mismo. Me imagino el costo, pero además también lo importante que esto es recurso genuino, un recurso de los papás, de la cooperadora, de gente que trabaja como ustedes, desinteresadamente para que esto sea un sueño, que sea una realidad. Exactamente, exactamente. Esto todo sale de acá, Roque. Nosotros no estamos recibiendo nada de la provincia, de nada. Todo sale de acá, del trabajo que hacemos nosotros y del apoyo de los padres. Nelson, bueno, esto es una realidad porque ya vemos el techo, va a comenzar ya lo que es ciclo lectivo allá por el mes de marzo. En proyecto, aparte de esto, ¿qué hay en mente? Bueno, viste, estamos abocados, por el momento es esto, Roque, por el momento es tratar de hacer el cerramiento, como te dije anteriormente, del Zoom, porque los chicos lo necesitan, los chicos lo necesitan para practicar su deporte y cualquier actividad del colegio necesitamos eso, ¿me entendés? ¿Para eventos, algún evento que tengan pensado? Sí, sí, para el evento de la fiesta de los chicos, del día del estudiante y, bueno, cosas que vayan saliendo necesitamos tener esto en funcionamiento. Nelson, ojalá realmente la gente acompañe en los próximos eventos que usted organice para ir recaudando fondos y, bueno, para ver cumplido esto. Sí, ojalá, ojalá, es el deseo, este es el último año que estoy como integrante de la cooperadora, porque viene la renovación y, bueno, ver a ver qué es lo que va a suceder y, pero bueno, la idea, así esté en la cooperadora o no esté en la cooperadora, la idea es ver terminado esto. Gracias.